Queremos informarle a la comunidad de Barranca Bermeja por la siguiente novedad que se está presentando con la empresa Gases de Barranca Bermeja y la empresa Avanti el problema que hay con los servicios de consumo de gas que están llegando los recibos bastante altos se ha elevado el consumo igual manera el costo económico para la comunidad de Barranca Bermeja lo otro es que hay una circular también de que puso gases de Barranca Bermeja para la atención al público y no contestan ni por correo electrónico ni por teléfono no responden tampoco y los que hemos pagado la factura tampoco nos descargan para pagar la siguiente nos ha venido doble entonces hacemos un llamado a la empresa Gases de Barranca Bermeja por cierto muy respetuoso para que atiendan esta necesidad que tenemos nosotros los usuarios del servicio de gases Barranca Bermeja le agradecemos a la empresa que nos atienda a la comunidad se están cobrando un recibo según con cargo fijo dicen que del mes de abril y del mes de mayo no le dieron factura lo que es ilógico porque en el mes de abril pasaron lectura en el mes de marzo pasaron lectura y yo tengo los recibos de que sí costa de que sí pasaron inclusive yo estoy pagando lo máximo 11 mil pesos mensuales de gas me ha llegado una factura de 55 mil pesos me parece injusto que estén cobrando algo que no está dentro de mi consumo y si toca traerles todos los recibos de todo el año de lo que yo he venido pagando ellos deben de tener ese dato allá inclusive ¿por qué? porque ellos están cobrando por un cargo fijo y eso no es lo que yo estoy consumiendo gracias